Hola, bienvenidos de nuevo a Verbling. Esta vez vamos a hacer una clase de español intermedio, esta vez dedicada a conversación y dedicada a hacernos preguntas entre nosotros para poder conocernos mejor. Sabéis que si queréis uniros a la clase, solo tenéis que pulsar el botón unirse a clase y para todos aquellos que queráis tener sitio seguro, podéis crear una cuenta premium y eso os garantiza tener reservaciones para la clase. Así que voy a ir colgando el documento o el link con las preguntas que vamos a hacernos hoy. No tengáis miedo a ir entrando. Voy a ir saludando a Durkan. Hola, Durkan. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. Durkan, ¿es tu primera clase conmigo? No, no, no. Este es mi primera vez porque estoy nuevo en Verbling. ¿Es tu primer día en Verbling? Ah, sí, sí. Muy bien. ¿Qué te parece? Y parece muy bien porque antes no sabía que hay una website como así. Y cuando descubrí estaba muy feliz porque... Pues sí. Sí, sí, es una gran oportunidad. Yo lo utilizo para aprender inglés también. Sí, sí. ¿Estudiar más idiomas? Estudié portugués también. Ok. Pero empecé a estudiar español en la universidad y ahora estoy volando al curso de español. Muy bien. Pero necesito practicar más. Bueno, está muy bien tu español. Está muy bien, muy sólido. Gracias. Bueno, y cuéntame, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? Soy de Turquía, Estambul. Y vivo aquí con mis amigos. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es... Es 12. Son 12. Vale, son las 12. Son las 12. Bueno, bienvenido. Vale, perfecto. Voy a ir saludando al resto de gente. ¿Ok? Sí, sí. Muchas gracias. Les voy a saludar a Brandon. Hola, Brandon. Hola. ¿Cómo estás? Brandon, ¿nos conocemos o no? Que tengo mala memoria. No, es la primera vez que he tomado tu clase. Ok. ¿Primera vez en Berlin o ya has estado? Contigo. Ok. Ok. ¿De dónde eres y todo eso? Soy de los Estados Unidos. El estado de Kansas. Es el corazón de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y por qué estudias español? Porque yo quiero ir a Sudamérica para ser misionero. estoy estudiando teología. 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 Ok. ¿Y a dónde vas a ir concretamente? No sé. Probablemente Argentina o Colombia, Chile, Honduras. Muy bien. ¿México? ¿México? No sabes todavía, ¿no? Bueno. Pues bienvenido a mi clase. Voy a ir saludando a más gente. Gracias. Voy a saludar a Leslie. Hola, Leslie. Hola, ¿qué tal? Ya nos conocemos, tú y yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿quieres presentarte? Sí, claro. Me llamo Leslie y vivo en los Estados Unidos, en West Virginia. Está en las montañas al este del país. Vivo en el campo con pollos y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, Leslie... Hemos perdido. Bueno, ahora aseguro que ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Creo que está ahí. Vamos a esperar. Lesslie, ¿estás? Ahora sí, Lesslie ¿Me oyes? Ok, se me perdió la conexión No sé por qué, pero tengo problemas con esas clases No tengo problemas en cualquier otra cosa Pero aquí siempre, no sé por qué Que mis clases son tan malas Que tu conexión no quiere Bueno, sigue, sigue, sigue Lesslie Bueno, vivo en los Estados Unidos En las montañas en West Virginia Son las montañas pequeñas al este del país Y vivo en el campo con pollos y unos gatos y un perro Y mi esposo ¿Tienes alguien con quien practicar el español allí? No, no hay nadie en West Virginia que hable español Bueno, pues menos mal que tenemos verblink Sí, gracias Bueno, pues bienvenida de nuevo Estoy contenta de tenerte Voy a saludar a Samir Samir, hola ¿Qué tal Samir? Ya sabes, preséntate, cuéntanos algo o lo que quieras Ok, estoy árabe Vivo en España ¿Dónde vivías? En Valencia Ah, en Valencia Ah, en Valencia, ok Valencia capital o algún pueblo Claro, claro, capital en la cerca del centro Ok, ¿te gusta? Claro Sí, no La paella te gusta, ¿no? Claro Claro La paella verdadera, la de Valencia, la de Valencia, la original Sí, sí, sí Bueno, pues nada ¿Y qué más nos cuentas? Tengo 18, 19 Estudio español Sí, bien, está Muy bien Muy bien Bueno, pues nada, bienvenido Esta clase, ya os digo, va a ser una clase de conversación A ver Sefa Sefa Uh, uh, uh ¿Cuál es el chiste? Sefa, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? Oh, Dios Hay un chiste ahí, que contar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sefa Sefa El chiste, el chiste, cuéntame el chiste Sefa Sefa Sefa, sefa, céntrate Sefa Sefa ¿Qué estás haciendo, Sefa? No lo sé, pero quiero saberlo Sefa, cuéntamelo, cuéntamelo Que es tan bueno Un minuto, un minuto Sefa, ¿quieres hablar o no? Si no te he hecho, eh Hola Adiós Excuse me No, 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 lo siento, lo siento Sefa Bueno, voy con Sefa Es que no nos quería contar el chiste Entonces Mejor Mejor Sefa Bueno, Sefa Shanae es mundialmente conocida No necesita presentaciones Así que bueno No le gusta presentarse Así que os lo digo Shanae es una chica que habla muy bien español Y si quiere añadir algo más Shanae No No quiere añadir algo más No, gracias Entonces no vamos a conocer nada Pues vamos a hablar de ti, Shanae Porque vamos a hacer preguntas ¿Vale? La clase es hacer preguntas personales Entre unos y otros Así que Shanae Puede que no sea tu clase Sí, pero Hay problemas Hay problemas con tu sonido Shanae, tu micrófono Se oye ruido A ver, prueba ahora A ver, prueba otra vez Habla Sí, pero Parece que no está bien conectado Tu cable O algo El micrófono Parece no estar bien conectado Hay ruido No sé Bueno A ver, di algo, Shanae Prueba Ahora no te oigo Ahora, ahora Sí, ahora sí No te muevas No te muevas Déjalo ahí Ok Ahora está bien No te muevas No respires Ok Hola, Voyosec Voyosec ¿Se pronuncia así? Sí, sí Pero mi segundo nombre es León Y es más fácil, ¿no? Ah, León Sí, León es mucho más fácil Hola a todos Muy bien Muy bien ¿Y tú? Muy bien Aquí estamos Para hablar un poco de nosotros Mismos Que, León, no sé Preséntate A mí es que no me gusta preguntar Cuéntanos lo que quieras Vale Soy polaco Tengo 23 años Y aprendo español Ok Sí Y he escuchado un poquito Su clase Y he decidido Participar Un poco Para un rato Bien, bien, bien Perfecto Pues nada Bienvenido León Bueno Os voy a ¿Tenéis el link Del documento De preguntas? Sí ¿Todos? ¿Todos? ¿Tú también, León? Sí, sí, sí Lo tengo Bueno, pues mira Yo voy a compartir pantalla Entonces lo que vamos a hacer Os vamos a dar 10 minutos A cada uno Bueno, entre 5 y 10 minutos Ya veremos ¿Vale? Y lo que quiero Es que cada uno Pregunte a quien quiera Preguntas personales ¿Vale? De esa lista O Que se las invente No pasa nada ¿Vale? O sea Por ejemplo A ver Dejadme que comparta La pantalla Entonces vamos a hacer De entrevistadores ¿Vale? Entonces Bueno Veis la pantalla ¿No? La voy a poner Un poco más grande A ver si puedo ¿Lo veis, no? Sí, sí Si tenéis el documento Podéis elegir Las preguntas que queráis Podéis preguntar Lo que queráis Y no tiene por qué Estar en el documento Podéis preguntar Lo que queráis Entonces ¿Quién se hace De primera entrevista? ¿Dónde está Shanae? Shanae No quiere Shanae Cuando se trata De preguntas personales Shanae Desapare Algo esconde Algo esconde Shanae Bueno pues Espera voy a saludar A Renni Rápidamente Renni ¿Qué tal? Bueno Renni 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 ¿Estás ahí Renni 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 No te oigo Bueno Renni Ya se recuperará Si quieres Empieza Empieza tú Brandon Puedes preguntarme A mí O puedes Ah, hola Renni ¿Qué tal Renni? Bueno Renni Mientras te vas Reenganchando Brandon Va a empezar a hacer preguntas Brandon Puedes hacer las preguntas Que quieras A quien quieras A mí incluido ¿Vale? Puedes preguntar A quien quieras Así que venga Haz una buena entrevista Ok ¿Puedo Preguntar A alguien? A quien tú quieras O sea Tú Distribuye las preguntas ¿Vale? Puede ser a mí A Renni Puede ser a Leslie A quien quieras Haz una entrevista Por supuesto Digo León Y León Salió Gracias quien habla Ok, ok Leslie Te conozco De otra clase Pero Voy a preguntarte ¿Cuál es tu gran miedo? Dos Mi gran miedo Es Que se muera Alguien que amo A quien que yo amo Claro Sí Tienes razón Sí Pero No te amo Mucho No me molesta Hablar ¿Mandy? ¿Algunos animales? No No Los serpientes O arañas No me molestan No ¿No te dan miedo? No Leslie Qué dura eres Sí Fuerte ¿Sabéis? Cuando alguien se dice Que es muy duro Es una persona fuerte ¿Vale? Sí Muy bien Brandon Continúa Tienes cinco minutos Oh ¿Puedo preguntar A otra persona? Sí Sí Tú A quien quieras A Leslie O a otras personas Como quieras Tienes cinco minutos Eres un entrevistador Ok Quiero preguntar ¿Urini estás aquí? ¿Ahora? Ahora se va Sí Ok 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 ¿Qué persona Viva Viva Te inspira Más Desprecio? Es número 12 Es una Viva Viva Repite Viva 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 Bien Viva Bien Sí Viva Bien ¿Qué persona Viva Te inspira Más respeto Reni? O No 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 La persona Que me inspira Más Es El presidente Barack Obama Así Ah Cierto Tenía Tenía Que Enfrentar A Retos Para Retos Llegar A ser Presidente De Los Estados Unidos Esa Porque Es joven Un 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 Una puntualización Reni Has dicho El presidente Barack Obama Tenía ¿Vale? Es mejor utilizar Ha tenido Que afrontar ¿Vale? Porque todavía Está gobernando ¿Vale? Ha tenido Mejor Ha tenido Yo tengo una pregunta ¿Qué significa Desprecio? Desprecio Despais despues a lo que hay pp se acuerda por ejemplo el yo puedo sentir despreciado hacia alguien que no me cae bien vale puedo odiarlo puedo despreciarlo aunque y despreciar es el verbo gracias p continuará a que la ventana es como se dice donde te gustaría vivir me gustaría vivir en brasil en brasil si en en ukraine me gusta mucho cual estado ukraine ah... lo siento ucrania soy de turquía pero me gustaría vivir en ucrania o me gusta brasil mucho y y también quizás en españa si en españa yo quiero ir allá para vacaciones europa si otra persona samir ok como te gustaría morir no qué pregunta si me gustaría morir entre mi familia y cerca de mis amigos y sin dolor sin dolor como todo el mundo no claro si muy bien buena pregunta bueno ok y así y tú pedro pedro si dime que qué talento te gustaría tener me gustaría poder cantar como freddie mercury cantaría cantaría cantar muy bien es es un cantador cant cantante 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 y esa es rock que es que tipo de música me gustaría tipo rock me gusta mucho el rock yo cuando estaba en españa era bueno era era cantante de rock por hobby pero era muy malo cada vez que cantaba llovía entonces siempre me ha gustado me hubiera gustado poder tener una gran voz tipo freddie mercury o me hubiera encantado porque me gusta mucho cantar yo también yo también canto en la ducha siempre mi novia está harta de mí de cantar buena pregunta cuando cuando estuve en una clase de español mi nombre que que digo tenemos tomar un nombre de español y fue Pedro mi nombre de español fue Pedro no sé por qué lo elegiste tú lo elegiste tú o no elegiste sí elegí exactamente Pedro es muy común es un nombre muy común en España como John en inglés muy común sí ambos sí es otra es torno de otra persona o todavía tengo tiempo todavía tienes tiempo sí preguntan para preguntar más y cambiamos ok y Leslie de nuevo voy a preguntar una pregunta que no sé una palabra ¿cuál es tu rasgo más característico? no sé qué es rasgo yo tampoco no sé yo tampoco ok puede ser dos cosas puede ser o sea sería físico o podría ser un rasgo psicológico podría ser quizá pues una virtud tuya si eres bondadoso o si eres no sé se puede interpretar de varias formas normalmente es físico ok a mi rasgo físico más pues estoy muy baja eres 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 muy baja sí muy baja ¿qué? y eso pero ¿cómo de baja? ¿muy muy bajita o no? pues sí no sé en centímetros pero 5 feet 2 inches ok ok vale buena respuesta Leslie lo único acuérdate el verbo ser es para cosas permanentes yo soy yo soy baja soy baja vale porque si estuviera baja y mañana alta podría ser pero es permanente yo soy baja esta vez mañana tendré zapatos con tacones altas claro no sé pero sí sube baja sube baja no en serio pues sí razonándolo así sí porque por ejemplo si mi novia se pone tacones muy altos vale pues yo le diría vaya pues hoy estás muy alta entonces sí ok vale entonces sí porque estar es temporal pero normalmente claro si tú dices yo soy alto o yo soy bajo eres alto o bajo siempre vale sí claro claro entonces se puede jugar con el verbo ser o estar un poquito así bueno la última pregunta Brandon ¿cuál es tu lema? ¿cuál es mi? ¿cuál es tu lema? ¿qué es lema? como your motto in life o no sé mi motto ¿cuál sería la traducción? por ejemplo mi lema en la vida es ser simpático ser siempre abierto no sé ah lema vale estoy estoy sí estoy abierto y me gusta hacer las cosas que me que me gusta y pero a veces todos nosotros hacemos cosas lo no que gustan que no nos gustan ok pero estoy tratando de de ¿qué es? enjoy disfrutar disfrutar la vida así muy bien buena respuesta bueno 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 pues acabó tu turno buen trabajo como entrevistador muy bien gracias bueno te toca Durkan pregunta lo que quieres pueden ser preguntas tuyas inventadas puedes preguntar cualquier cosa sí sí ajá y voy a preguntar a Lesslie vale Lesslie ¿cuál es tu viaje favorito? mi viaje favorito creo que cuando mi familia y yo fuimos a la playa y aquí vivamos una casa por una semana y estamos yo, mi esposo, nuestros cuatro hijos y el perro y todo fue muy tranquilo ¿y dónde vives en Estados Unidos? en un estado que se llama West Virginia está en las montañas al este ¿tienes buenas playas, sí? sí pues yo creo que sí vale una pequeña puntualización Lesslie solo un fallo muy pequeño, ¿vale? un fallito ok cuando has dicho estamos con nuestra familia nuestros hijos no sé qué has dicho exactamente, ¿vale? sería estábamos, ¿vale? mejor que en el pasado ¿o qué? estábamos estábamos sí, estábamos gracias pero bueno, pequeño fallito, ¿eh? lo demás, perfecto no, no, gracias vale, continúa, eh, Drukan vale y voy a preguntar a Reni y Reni y Reni ¿sama? un segundo, por favor ah, bueno, un segundo, Drukan mientras buscas la pregunta voy a saludar a Osama Osama hola, Osama hola, mi amigo Pedro ¿cómo estás? por favor, cuánto tiempo, Osama por favor cuánto tiempo cuánto ha llovido ya no quieres mis clases, ¿eh, Osama? ya no te veo no, no, no no porque no quiero tus clases es porque no no tengo tiempo cuando tú haces las clases, sí el broma, el broma Osama es por picar sí, pero, pero, oye estoy aquí bien, eso es lo importante que estamos aquí gracias hola, Osama hola, Osama hola, hola, todo el mundo que está en clases hola hola de Marruecos hola, todos hola, sí hola hola sí, gracias pues nada, Osama estamos aquí ¿y dime qué están haciendo? pues estamos conociéndonos los unos a los otros por eso Shannai se ha ido porque cuando se trata de eso no le gusta estamos haciéndonos preguntas personales estamos simulando que somos entrevistadores y que estamos y que podamos preguntar preguntas a quien queramos todos tipos de preguntas cuidado, Osama a ver qué va a pasar pero no, o sea se da una lista tienes el documento aquí Osama tiene más peligro que un elefante en una tienda de chinos tienes el documento ahí entonces pues ahí es una guía pero tú puedes inventarte la pregunta que quieras ¿vale? ahora mismo está preguntando Drukhan así que bueno Drukhan continúa preguntando a Reni y Reni ¿en qué ocasiones recurres a la mentira? ahí dice siempre 10 Reni 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 se ha quedado se ha quedado congelado con la pregunta Reni ah vale vale tan personal si te has quedado así te has quedado no me gusta mentir alguna vez alguna vez me tiras alguna vez alguna mentirjilla pero sí sí supongo que cuando es para proteger a alguien ¿no? de para si no quiero que alguien se meta en problemas muy bien muy bien perfecta respuesta Reni si puedes utilizar esta construcción no sé si la conezas cuando se trata de when it comes to protecting somebody cuando se trata de ¿vale? cuando se trata de de proteger a alguien entonces puedo mentir vale perfecto continúa durucan y es Samir aquí ok sí Samir sí Samir ¿cuál es tu mayor extravagancia? no entiendo para nancia o extravagancia es extravagancia es cosas raras que tienes por ejemplo no sé a lo mejor te gusta vestir sombreros rosas no sé cosas raras que tienes y que no son que no son normales son un poco fuera de lo común no sé ¿tienes alguna extravagancia? no sé en mi opinión si yo tengo no es extravagancia extrapotencia pero algunas personas que ven si es una esta cosa o sea que algunas pero ¿qué puede ser? ¿qué crees que otras personas consideran que puede ser una extravagancia tuya? no sé no sé otra pregunta no no sé vale pregúntale otra pregúntale otra que no tiene no tiene extravagancia Duruca pregunta el número el número te lo voy a contar el número de la pregunta ahora te lo doy yo ahora te lo doy yo otra cosa también ¿quién? le gusta le gusta perdón sí sí le gustan le gustó a Samir sí y Samir ¿cuál es tu cuál es tu héroe de ficción preferido? héroe héroe número 7 no, 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 perdón ¿qué número es? ¿qué número es? ¿qué número es? es 33 no sé si sabéis se llaman Najib hafouz no conozco Najib hafouz sé que es esa es un escritor escritores árabe ah, vale vale sí ¿qué escribe? escribe historia así poesía no y sí claro y sí también y muy famoso ok escribe todo de todo no, escribe sobre todo vale vale druck condena un poco más una pregunta más ¿y a Brandon? sí tenemos dos dos reny hay dos reny hay dos reny pues vale el reny de la izquierda es reny uno y el rey de la derecha reny es reny de esas meses ¿cómo se dice el clon? mi clan mi clan sí mi clan mi clan mi doble mi doble ¿con ti ¿me da? sí ¿cuál? ¿dónde te gustaría vivir Brandon? muchos países es una pregunta difícil pero quiero vivir en Sudamérica posible quiero vivir en países feriosos como México y Chile y Perú Argentina Colombia Honduras España Alemania estoy aprendiendo alemán y podía practicar alemán con ellos a cualquier Alemania es muy bien está está muy bien está muy bien y la última cuestión o cuestión sí cuestión para Osama vale un minuto por favor Osama sí hola ¿qué tal? muy bien gracias sí y Osama ¿cuál es la cualidad que más te gusta en una mujer? ah qué muy buena pregunta Osama quería hablar de eso sí que tiene como decir que tiene un cuerpo muy sexy es la es la cosa más que me gusta sí y algo sí y mucho mucho dinero que tiene mucho dinero también mucho dinero sí bien ¿algunas países especiales? ¿algunas? ajá ¿cuál fue la pregunta? me me pregunto ¿tienes algunos países favoritas? mujeres de países que quiero pues pues las mujeres de de brasil sí de brasil y de turquía y de turquía así sí muy muy buenas las las mujeres de turquía de que que se corta 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 y la de pete se vale voy a a a voy a hacer dos puntualizaciones pequeñas a brandon y otra tía samba vale primero con brandon brano cuando has dicho bueno la primera es pronunciar difícil difícil vale difícil difícil la segunda ha dicho posible posible que me guste ir a otros países no sé que posiblemente vale posiblemente posiblemente y en otras dichas en países varios no en países varios o diversos a países varios o diversos o diversos como tú quieras y otra otra para osama por ciento ha dicho qué tipo de mujer te gusta que sea que ha dicho que te que tiene cuerpo sexino así es el separe los ap más subjuntivo que tenga cuerpo sex y porque esa mujer porque ahora conoces todavía para que tenga cuerpos no lo conozco no 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 ok la puedes conocer pero no subjuntivo vale ya hablaremos de eso está conmigo ahora ya pero en esa frase no estás hablando de que tu mujer tiene cuerpo sexy estás hablando de mujeres es que no 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 tiene un muro tiene un cuerpo sexy no subjuntivo luego de luego hablamos vale pero que tenga cuerpo sexy ok vale perfecto druckan vamos con leslie te toca ok voy a preguntar a brandon cuál es tu pasatiempo favorito cuál es mi qué favorito pasatiempo pasatiempo ah pasatiempo mi pasatiempo es tocar la guitarra y el teclado y instrumentos diversos ah muy bueno perfecto perfecto sí y el violín y cantar me gusta mucho cantar y aprender idiomas pues puedes cantar con pedro puedes darle unas lecciones claro que sí cuando vivo en españa exacto ok ok cuando viva subjuntivo cuando viva en españa vale porque todavía no vives ni nada ok cuando viva cuando viva oh cuando vivo porque claro tú dices yo vivo en españa eso es verdad pero tú dices un deseo una cosa cuando viva en españa es complicado es complicado es complicado ya los ok eh profesor leslie continúa ok Durucan pregunta número 4 quién es la persona la persona viva que más admiras eh que viva sí sí m m m me adoro no sé m quieres otra pregunta si es mejor porque ok no está bien ah número 16 cuando y donde fuiste más feliz 20 a ver 16 a 16 ajá cuando y donde fuiste más feliz ajá vale eh estaba estaba jugando temple y eh con con mi con mi eh qué qué es team equipo equipo y con mi equipo eh con mi equipo eh fuimos fuimos a al campeón eh de turquía eh hace hace eh creo que seis o siete años años porque era era un niño y jugábamos eh jugábamos en la en la eh niños eh en la liga de niños i cuando estábamos por ciento la la campeón por ciento es estaba muy feliz sí sí claro felicitaciones gracias gracias vale el perfecto voy a hacer una pequeña puntualización eh tener cuidado que muchas veces decís anos y no años eh y anos es otra cosa entonces cuidado eh años porque si queréis 20 anos es muy difícil esto vale ok eh pregunta otra pregunta Leslie la última ok Osama a ver ah número número 19 si pudieras cambiar una única cosa de ti qué elegirías como no entiendo la 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 pregunta pregunta dile otra vez Leslie ok esta número 19 no pero repite Leslie repite vamos a intentar entender si pudieras cambiar una única cosa de ti qué elegirías ah ¿entiendes Osama? ¿entiendes? Osama si pudieras cambiar algo de ti ¿qué sería? bueno evidentemente pero qué tipo de cosas no sé lo que quieras físico lo que quieras de ti en general si la cosa que voy a cambiar es mi pelo voy a cortar mi pelo sería mejor pero que eso es lo único eso es lo único que cambiaría eres casi perfecto si si tu pelo es si tu pelo es como está en la foto está precioso muy bonito si pero quisiera ser calvo no me gusta por eso es fácil yo también voy a cambiar mis zapatos voy a ok muy bien buscar Osama seguro que no hay nada de ti que querrías cambiar seguro de ti personalmente aparte de tus zapatos aparte de mis zapatos no sé o sea voy a cambiar voy a cambiar mi manera de actuar por ejemplo esto es esto es lo que esperas de mi te confiesa confiesa si te sientes bien contigo mismo eso es importante no hay nada que decir no tienes por qué cambiar nada si bueno perfecto vamos contigo que se nos acaba el tiempo si le toca a Osama le toca a Osama preguntar si no nos quedamos sin tiempo ¿cuál es tu gran miedo? ¿a quién? a a a a a a ya ya lo contesté es perder a alguien que a quien yo amo pero otro miedo es otro miedo es crecer vieja y perder mi memoria es que es que es que pregunté exactamente a ella si todo el mundo quiere saber lo que es miedo pero no tienes miedo de insectos de cucarachas no 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 tienes miedo de Pedro por ejemplo pues sí Pedro sí todo 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 miedo de mí miedo de Brandon tengo miedo miedo de mí de mí mismo me la respuesta Es un signo de locura Tengo miedo Tengo miedo de mí De lo que soy capaz Cuidado con René No te metas conmigo Tengo miedo de Osama Porque yo escuché Una historia muy Miedosa En otra clase Osama Dice mucho que me di miedo Sí, mucho Matar mucha gente Osama como bebe Matando a personas Sí, matando personas Sí Fue mal Pero no es verdad Yo soy una persona muy Amable Muy pacífica Espero que sí Una pequeña puntualización Brandon, es miedoso es cuando tú tienes miedo a cualquier cosa Eres muy miedoso Te da miedo a todo Aterradora es que da miedo Aterradora o que da miedo O que ¿Cómo se dice cuando tratas a describir algo? ¿Cómo la historia fue...? Fue... Mira, sí, la historia daba mucho miedo O la historia era aterradora Como quieras Aterradora ¿Qué pasa? Peligrosa Sería más peligroso Ok Vale, continúa Osama Una otra pregunta Claro, pregunta a quien quieras Pero aún no tengo la pregunta Pues sí, tienes 100.000 preguntas ¿Y de los demás? A quien quiera, sí, a mí también me voy a preguntar, a quien quiera A ti ¿Y de los demás? ¿Qué quieres decir? ¿Y de los demás? ¿Pero qué quieres decir? Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta El número 7 Es 6 Ah ¿Tienes miedo de los demás? Ah Es eso ¿Y de los demás? Osama You're losing me, Osama Es una broma Es una broma ¿Y de los demás? No sé qué se dice Osama ¿Qué pasa? Es una pregunta No sé Yo no sé ¿Qué significa? Es el número 6 Yo no sé Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de los demás? Ok Ok Que viene de las 5 Vale ¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de los demás? Malo eres Venga ¿A quién más a preguntar? ¿Para quién es? No tienes la respuesta Es para tú Ah Para ti Es para ti Sí Pues me desagrada la gente que no es honesta Que no va de cara ¿Vale? Que no va de frente Ok Y Espero que no es Sobre todo me desagrada eso Me gusta que la gente vaya de frente Y no te dé puñaladas en la espalda ¿Vale? ¿Entendéis? Las expresiones ¿No? ¿Y te gustan las mujeres? No estoy más en los hombres ahora mismo Bueno Osama Te voy a quitar el micro Que no nos queda mucho tiempo ¿Vale? Buenas preguntas Venga vamos con Renni Te toca Renni Se queda muñeco Renni Renni Bueno pues vamos con Samir Mientras Samir Ok Luego vamos contigo Renni Ok ¿Y otra pregunta? Sí pregunta a Samir Y luego vamos con Renni Ok Pregunta a Osama Ok ¿Cuántas besos has hecho en toda tu vida? ¿Cómo? ¿Cuántas besos? ¿Besos? ¿Sí? Cinco ¿Qué pregunta? Sí Cien millones de besos Claro Por supuesto A veces cuando tengo tiempo libre Ando por las calles visitando a la gente Todo tipo de personas Pero solo las mujeres No los hombres Claro Y tú Y tú Samir Solo a mi familia Solo A tu familia Claro Y a tu gato Hombre que no Siempre con los gatos A la gata A la gata Sí Al perro de los vecinos Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto ¿Cómo te gustaría morir? Osama también Me gustaría morir Por apropiado Por un camión Atropellado Atropellado por un camión Sí ¿Por qué? ¿Por qué me gustan los camiones? ¿Por qué me gustan los camiones? ¿Por qué me gustan los camiones? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No quieres desarrollar un poco la respuesta o...? ¿O no? Vale, sigue, 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 también Pregunta a Leslie Tom o Jerry ¿Y por qué? Jerry porque es más... No sé cómo se dice Es cute Es muy pequeño Es más chiquitito Sí, más chiquitito Es un ratón Es un ratón No importa Es más chiquitito Venga, Samir Sí, sigue Ok, Brandon ¿Tienes novia? No, no tengo novia Pero he tenido novia en el pasado Pero ahora no Espero que pronto Pero no Muy bien Ahora tienes comida Sí, en el refrigadero ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? Quiero una cerveza No te hace falta No te hace falta No te hace falta Que creo que llevas alguna ya Sí, dos Dos, ¿no? O tres, o cuatro Venga, Samir, otra, la última Ok, ¿qué es lo que más valores en tus amigos? ¿Lo que es valores? Valores, sí Valorar Value Value No entiendo la pregunta Vale, valorar en alguien es ¿Qué es lo que más aprecias de las personas? De tus amigos ¿Qué es lo que más aprecias de tus amigos? De mis amigos Unos de mis amigos De la escuela Y de mi De la parte Parte que Que o Sí, pero ¿qué parte? ¿Cuál es la característica de tus amigos que más aprecias? Esa es la pregunta Ajá, ajá Especialmente Las que son Animados Ok, animados Y Y Un minuto Y Los Fieles Los fieles, bien Los amigos fieles Muy bien Sí Y Los que Los que no No Mentira mucho Los que no mientan Muy bien Muy bien Perfecto Y vale, pues vamos a pasar con Renni A ver si Renni no se congela Diga Renni Ok Tengo una pregunta Para Brandon Ok ¿Quién es tu héroe de ficción preferido? Captain Underpants No Batman Porque En realidad Él no tiene Super Poderes Superpoderes Pero es héroe Para su inteligencia Y para Ah, no sé Y por Yo también Mi héroe favorito Es Batman Porque Él es muy listo Y Tiene Muchos dispositivos Dispositivos Sí Y Y También Siempre Es difícil Para Él No es como Superman Que Todo es fácil Yo soy Super Es más humano ¿No? Es más humano ¿No? Más humano Sí Batman No Batman No Es más humano Es un Murciélago Murciélago Y bueno ya Pero Tú también Eres un murciélago Y Eres un Es un Es un Pájaro De la noche Si tú no ¿No? Si tú no eres un pájaro De la noche No Sabes que Yo soy Superman Porque Me gusta Me gusta Ayudar la gente Sabes que Hay una expresión España Que es cuando Dices Vaya pájaro Estás hecho Vaya pájaro Estás hecho Significa que vaya Que vaya pieza eres Vaya No sé cómo explicarlo Que eres Una persona Bastante Como tú Vas a maravillarme Ok Vale Brandon Perfecto Muchas gracias Reni Sigue preguntando Lo que nos queda Eh 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 Oh Oh Tengo una pregunta Para Osama Osama Ok Ok Aum Sí Teas Congelado Congelado ¿Qué es que Congelado? ¿Qué es que Congelado? ¿Qué es que Congelado? Que no me pregunto Repita, repita Reni Que te estás quedando Muñeco Reni Bueno, por lo que esperaba mientras se conecta a Nini, te voy a hacer una pregunta a ti, Osama. ¿Y por qué todo el mundo me está preguntando y yo no pregunto solo dos preguntas? Bueno, vale, ¿quieres preguntar tú lo que te queda? Pregunta, pregunta. Me ha preguntado. Una pregunta. Venga, pregunta. Una pregunta. ¿Te has emborrachado? ¿Has perdido el conocimiento? Ah, una pregunta para parar la persona que está hablando. Para Reni. Para Reni, para Durocan. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que es la virtud más sobrevalorada? ¿La verdad que es la verdad que es sobrevalorada? Sí. el el creo que paciencia i i la mamá no sé como como se dice en español es en inglés es la por ciento por ciento qué cuando enfrentes cuando enfrentes las cosas peligrosas o siguen las cosas peligrosas uno no te sientes por ciento muy por ciento como se dice en español no te sientes con ganas con ganas sí sí con ganas por ejemplo una persona una persona murió i no te sientes por ciento muy muy no te sientes con ganas sí ok ok con ganas muy bien puede decir emocionado sí también mejor mejor emocionado lo que pasa es que emocionado Lesslie lo que pasa es que emocionado sí la sangre fría la sangre fría la sangre fría no no tienes miedo no tienes no sé lo que sí emocionado Lesslie normalmente suele ser más que estás llorando o que tienes los sentimientos a flor de pie vale entonces excited sería más con ganas vale con ganas de hacer algo gracias emocionado es que estás viendo una película de llorar y estás ahí emocionado vale bueno vale vale también es emocionado como cuando estás feliz sobre algo sí 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 pero sí pero a veces no bueno depende sí está muy emocionado normalmente está tan emocionado emocionado implica llorar un poquito aunque sea de alegría sabes estás ahí super emocionado que puede ser de alegría también vale bueno pues hemos llegado al final de la clase ya conocemos un poquito más de todos y nada muchas gracias a todos por estar aquí gracias y os espero en futuras clases vale fue un buen idea por un clase sí bueno gracias sí gracias 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 y osama las mujeres tienen algo más que cuerpos sexys sí claro es normal es broma es broma venga muchas gracias hasta luego buenas noches a todo el mundo adiós buenas noches buenas noches gracias 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 gracias